Hola Budbita Buenos días Hola chicos que tal Ya conocéis a Budba, esta gatita de aquí Nos encontramos de camino a Albania En medio de la misión Atenas Aquí en Montenegro Decidimos parar el viaje Para poder atender a Budba Intentar salvarla ya que cuando la encontramos Estaba bastante mal Tenía una infección en los ojos La cola la tiene rota Estaba muy débil Hicimos un vídeo explicando cuál era la situación Y cuál era el diagnóstico del veterinario Cuando la llevamos por primera vez El diagnóstico era terrible De hecho el veterinario Nos aconsejó Sacrificarla en el mismo momento que la llevamos Porque él decía que tenía Una enfermedad que se llama peritonitis Nosotros no nos quedamos satisfechos Con esta sentencia Y decidimos que si Budba todavía estaba bien No tenía sentido Sacrificarla así que Empezamos un tratamiento paliativo Para Budba Y ella realmente durante ese tiempo Ha ido mejorando El veterinario donde fuimos No le hizo las pruebas Para que las conclusiones fueran concluyentes Entonces decidimos Que no estaríamos por la opción de la eutanasia Que íbamos a darle este tratamiento Y que luego intentaríamos buscarnos la vida Para ver de qué manera podemos encontrarle una adopción a Budba Para ver de qué manera podemos tratar un tratamiento veterinario Como se merece Nosotros lo que decidimos es hacer una campaña Para tirar adelante Darle una esperanza a Budba Darle una oportunidad Así que gracias a vosotros A todas las aportaciones que hicisteis en mi grano de arena Y también por transferencia bancaria Conseguimos alcanzar la cifra recaudada para Budba Así que lo que hemos hecho Es una parte de lo que hemos recaudado Ha servido para pagar todo tratamiento veterinario Que nos ha llevado hasta que Budba Este hasta el día de hoy aquí viva con nosotros Y la segunda parte Y aquí viene lo bueno Y es lo que nosotros hemos llamado El plan Budba Como aquí en Montenegro No podemos darle la atención que se merece Ni tampoco encontraremos a nadie que se haga cargo de ella Tenemos que salir del país Bueno ya tenemos aquí el coche Es un mini coche Decide por este porque es el más barato Básicamente Tampoco necesitamos mucho espacio Porque aquí total para llevarnos a dos personas Y un gato Eso es Tampoco hace falta mucho Así que lo siguiente que es Pues coger la maleta Y coger al gato Y meternos en el coche Vamos allá Hemos puesto aquí su pañal A ver si se le escapa el pipi Que a veces a ella se le escapa Y ahora vamos a cerrar esto No me oles mucho tía Que luego si no en la frontera Te pueden tirar para atrás Ya estamos en la ruta Una ruta diferente Aquí con coche Fuera está lloviendo Es de noche Esto es muy diferente para nosotros De lo que estamos acostumbrados 43 euros De gasolina Me ha dicho que es del Barça ¿Ah sí? ¿Ah sí? Pero la que nos espera ahora Es una locura Son 18 horas Lo que vamos a hacer es una locura Son 18 horas Sin parar de conducir Non-stop 1500 kilómetros Una burrada Pero bueno Somos dos Eso es lo bueno Nos vamos turnando Una vez recuperamos a Pulpita de la calle Y estuvo haciendo su tratamiento Llegó un momento Que el tratamiento se estancó El veterinario nos seguía proponiendo Que la matáramos Que la anestesiaramos Cuenta que la única posibilidad Que había para salvar a Budva Era sacarla del país Y llevarla a algún sitio Con centros veterinarios Con asociaciones de animales Conseguimos hablar Con una asociación alemana Que se llama Tier Life Montenegro Es una asociación alemana Que trabaja en Montenegro Para ayudar a animales Nos han ofrecido la posibilidad De hacerle tratamiento Que necesita Budva Allí en Alemania Y además no solo eso Sino que También le han buscado Una casa de acogida Una posible adopción También Una familia que la acoge Si no tiene La peritonitis esta Que le diagnosticó El veterinario De aquí de Montenegro Que yo creo que no la tiene El caso es que Bueno Claro le dijimos Pero es que nos va a salir Muy caro Porque entre que Tenemos que alquilar el coche Tenemos que pagar la gasolina En los peajes Hasta Alemania Que son un dineral Luego paga el tratamiento Y luego págate un alojamiento También allí Para nosotros es inasumible Era inasumible Incluso habiendo Habiendo nos ayudado vosotros Nos ha dicho que vale Nosotros pagamos el traslado Que es lo que estamos haciendo ahora Y ellos nos han buscado Allí un alojamiento Para tres días Para comprobar Como está Budva Que se acomode allí Que se desestrese del viaje Además también se hacen cargo De todos los gastos veterinarios Cuando ella ya esté en Alemania Así que mejor Imposible Parece una locura Que cojamos un coche 18 horas para ir a Alemania Para luego tener que volver Al mismo sitio Otras 18 horas De donde estamos Pero creernos Que ahora mismo Hoy en día Es la única solución Para Budva Y es una oportunidad real De que ella tenga La vida que se merece Aquí estamos Camino a Alemania Pero no estás conduciendo Sí que estoy conduciendo Sí Lo que pasa que No lo has visto bien Mira bien Mira Anda Pero no lo estamos moviendo Que sí que no lo estamos moviendo Hay un señor que parece Pecanova Este barco no es demasiado caro Vamos a ahorrarnos a lo mejor Cuatro euros Y nos ahorramos a lo mejor A lo mejor una hora Cuarenta y cinco minutos Una hora Cuarenta y cinco minutos Y son curvas Está lloviendo Igual no tiene ni buena iluminación Esto es lo que nos vamos a ahorrar Toda esa vuelta Aquí están nuestros pasaportes Y porque nos estamos acercando ya A la frontera con Croacia Por aquí cerquita la tenemos Que ya nos han dicho Que es una de las más complicadas De pasar con animales Porque claro Pensad que hasta ahora Hasta Croacia Ya estábamos en la Unión Europea Pero Montenegro Ya no forma parte De la Unión Europea Llegó el momento definitivo Ahí está la frontera De Croacia Que nos da el paso A la Unión Europea Cuidado con grabar aquí ya Ya, ya A ver cómo te baja la ventanilla Ahí no Car Permis Ah no, ahí no está Car Permis Es el El Bueno, dáselo todo eso Ah, eso Contracto 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 Pruebas superadas Hemos conseguido pasar a Budva Por la frontera De Croacia Que no es que sea legal Porque alguna autoridad puede estar viendo este vídeo Y pensar Pues ahora se va a enterar Que esto es... Sí, es bastante ilegal No se pueden llevar animales así como así Pero Budva Como es un amor Pues la ha portado muy bien Es que no ha rechistado Me ha de animo No ha dicho animo Pues ya tenemos a Budva aquí en la Unión Europea ¿Qué te parece? Este era el punto más delicado de nuestro plan Que la frontera se lo miran todo con cariño Y con los animales no hacen excepciones Que bien, Dios mío Que ya tenemos a Budva aquí Partiao Ahora ya va a ser todo más fácil Ahora ya Esperemos que sea todo más fácil ¡Holo! Vaya rayo ha caído ¿Sí? Nos acaban de tirar atrás En la frontera de Eslovenia Con Croacia O sea, de Croacia con Eslovenia En la entrada al espacio Schengen Nos han registrado el coche Han encontrado a Budva Y nos han dicho que no puede entrar Sin la documentación que necesita Así que lo tenemos jodido Lo tenemos mal, mal, mal Lo único que se nos ocurre Que es lo que estamos haciendo Es subir, creo, hacia arriba Hacia Hungría E intentar entrar por Hungría Pero Es que va a ser el mismo problema Porque además le pasa de ir En la base de datos Que hemos intentado entrar en Eslovenia Y que no se nos da la vuelta Me van a preguntar por qué Y que contamos en Hungría Que Es que uno puede inventar muchas cosas Pero tampoco hay soluciones mágicas O entramos, o entramos Buenos días chicos No hemos dormido nada Hemos estado toda la noche En esta área de servicio Y estamos intentando Encontrar otro plan Para poder entrar a Budva Para poder hacer llegar a Budva a Alemania Entonces Aquí está la frontera Vale Nosotros estamos No sé si lo veis Nosotros estamos Ahora mismo aquí Y hemos intentado entrar Por esta frontera de aquí Y en esta frontera Es la que nos han dicho Que no podemos entrar Nos ha condido un poco la desesperación Porque Es una situación bastante complicada Entonces Estamos haciendo gestiones Llevamos como horas Haciendo gestiones Ahí veis que se ha creado Un grupo de Whatsapp Y estamos barajando Todas las posibilidades Bien pues Vamos a intentar Ir a un veterinario en Zagreb Estamos hechos polvos Y Estamos reventados Nos hemos dormido en ¿Tienes tú las llaves? Nos hemos dormido en 48 horas Y nada Vamos a A ir a un veterinario en Zagreb Para ver si nos puede hacer Los papeles Que necesitan Así un poco de estrangis Porque Nadie dijo que iba a ser fácil Pero Joder Está complicando mucho De verdad Y está siendo Bastante duro Bueno, bueno, bueno Estamos en el concepto Porque mirad lo que tenemos aquí ¡Tachán! El pasaporte de bootback Que para no tener sospechas La hemos llamado Katy ¡No! Katy no, quita ¡Ah no, quita, quita! En honor a Blanquita Que es ella La hemos llamado quita Que luego nos hemos dado cuenta Que le puede decir la gente Te voy a quitar de aquí, quita de aquí Que nada da igual Que ahí es para que Porque si ponemos bootback Y vamos a hacer ver Que no la hayamos encontrado en Montenegro Pues sería Y llevábamos un coche de Montenegro Y es un poco ridículo Bueno, vamos a ver ahora Si nos pasan por Eslovenia Lo más importante Es que en esta documentación La veterinaria ha puesto Que hace 21 días Que le pusieron la vacuna Que se ve que tiene que estar 21 días antes Para que tú puedas Atravesar la frontera Es decir Tenemos la documentación en regla Y ahora vamos a volver otra vez A la frontera con Eslovenia Donde ayer nos chutaron Pero vamos a ir a otra No vamos a ir a la misma Vamos a ir a una Que está unos cuantos kilómetros Más hacia la derecha A ver si Vamos para allá Vamos para allá No quiero decir nada Pero ahí está eso Entonces era anqueroso ¿De verdad que va a decir eso? No, no, esto lo retiro Lo retiro Lo retiro Bueno, ya estamos en Eslovenia Ya nos quedan menos fronteras Nos quedan dos países Para llevar a Budva A su nueva casa Nos queda Pasan la frontera de Austria Y la frontera de Alemania Nos quedan nueve horas de coche Bienvenidos a la nieve Bienvenidos a Austria Vamos a tener alguna sorpresita Más antes de llegar a Alemania ¿O qué? Bienvenidos a Silent Hill Enhorabuena, ¿eh? Yo creo que no sé Como la gente va tan rápido Con esta nieve Si es que te quita toda la visibilidad Mucho de nada Hemos llegado al hotel por fin Nos han dejado entrar Óscar está duchándose Y aquí Budva Que está liando la parda Bueno, la visación está todavía Sin hacer Lo hemos puesto todo Por ahí por medio Porque lo primero que vamos a hacer Va a ser dormir Y esta gatita Pues que está explorando Está, vamos, como loca Ella se porta súper bien En el transportín No hace nada de ruido Es como si ella supiera Que tiene que Tiene que guardar silencio Para que no la pillen Pero ahora Pues está súper contenta De que ha descubierto Un sitio nuevo ¿Dónde está, amor, Budva? Uy La putita te ha despertado muy bien Tu Te desperté muy bien Te desperté muy bien Miga mía Después de un montón de horas Nos vamos a dormir, a descansar y mañana será otro día, llevaremos a volver para el veterinario. ¿Qué te pasa, cariño? Aunque estoy con la alergia y no puedo dormir porque he visto el rato estoy nudando. Llevo así ya varias noches, pero hay noches que estoy mejor y hoy por ejemplo llevo toda la noche estornudando sin parar. ¿Y por qué adoptas un gato que está en la calle y sabes que tú eres alérgico? No sé qué otra solución hay. Es decir, este gato que hemos salvado, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir de la calle? Prefiero pasarlo mal, sabiendo que lo que estoy haciendo le va a ayudar. Total, que yo esté pasándolo mal ahora es provisional. Es algo que me pasa a la mañana y ya está. No lo va a dejar secuelas ni nada. Solo es un mal rato a cambio de que no podemos salvar a un animal. Así es este hombre. Por eso me voy a dar la vuelta con él y no con otro. Buenos días, nos hemos levantado ya y aquí está Budbita haciendo la limpieza general de los dedos de Óscar. Ha dormido aquí con nosotros. Mírala. Ya veis que no ha hecho mucha reacción a la vacuna de la rabia porque teníamos miedo de que reaccionara mal, pero que va. Estábamos más a gusto que un arbusto. No sé si lo veis, pero está todo absolutamente nevado, absolutamente nevado. Ahora saldremos un momento y os lo enseñaremos. Es que estamos todavía... Estamos aún con las penas flojas. Hoy vamos a ir al veterinario. Vamos a descansar un poquito más y luego os contamos más noticias. Ya sabéis que estamos en Freiburg, en el sur de Alemania. Está todo completamente nevado. Sí, ya lo veis por aquí. Sí, esta noche ha caído una nevada tan grande que es que ayer estaba normal, creo. Ayer llegamos aquí agotados, no sé, era la una de la mañana. Pero bueno, ya estamos aquí. Tenemos aquí a Butbita y ahora nos vamos al veterinario. Que por fin... Que ya tenemos cita y a ver qué nos dicen. Le vamos a contar todo su historial. Para ver si realmente Butbita está mala. O realmente es una gatita que tenía... Estaba muy enferma, pero que ya se ha curado. Que yo creo que... En un ratito lo vamos a saber. También te digo una cosa. El coche está enterrado. El coche, mira cómo está el coche. Bueno, este es el sitio donde hemos dormido. Veis qué chulo. Súper bonito. Y aquí está el coche que hemos alquilado, que parece que le han puesto una cresta. A ver cómo sale. Bueno, primero de todo vamos a ver cómo esto es el limpiaparabrisas humano, ¿vale? Limpiaparabrisas humano versión congelación. Es como un regalo, ¿eh? A lo mejor aquí en Alemania te... ¡Que sea un coche, que sea un coche! ¡Que sea un coche! ¡Anda! Como sabía que quería uno. ¿Te gusta cariño? Te lo compraba a ti. No, eso no se lo quitas que la cresta. Se nota que son impermeables, los guantes. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Jutvita, que te portas muy bien tú en el transportín Jutvita, que te gustó 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 Jutvita 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 que la situación de un joven animal cambia muy rápido. El problema con el brazo no es más problema, porque el pecado sería, si el chico no pudiera sacar el urino. Pero no es un problema. Y el otro problema con el agua, el aceto en el abdomen, es que hay que esperar. Hay una cosa que podría hacer, pero no lo haría. Hay que tomar una injección en el abdomen y tomar agua. Y luego puedes ver, o puedes ver qué es sobre eso. ¿Es aceto o proteín o no? Hay una enfermedad, peligrosa virus. No puedes saber si es malo o si es malo. Puedes hacer una exclamación, si tomas un poco de proteín en el agua. Pero no lo haría. No lo haría. No lo haría, porque no es tan bueno para el chico. No? No. 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 el cat está comiendo, la defecación, la urinación y así, está bien. Y eso es lo más importante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola señorita. Gracias. 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 Gracias.